Dos años de amor no han pasado De pronto me has olvidado Prefiero pensar que me odias A sentirme despreciado Te extraño a mi alma, te extraño a mi cuerpo Te extraño a mi cuarto, te extraño tanto que Cada noche sin tu amor es un infierno Te extraño en la casa, te extraño en la calle Y cuando trabajo te sigo extrañando Tanto que sin ti La vida es un veneno que me mata Si no te tengo Los años de amor han quedado En cada rincón tuyo y mío Repaso otra vez esos recuerdos Que aún viven dentro mío Yo sigo contando contigo No acepto el haberte perdido No puedo sentirme tu amigo Después de haberte conocido Te extraño a mi alma, te extraño a mi cuerpo Te extraño a mi cuarto, te extraño tanto que Cada noche sin tu amor es un infierno Te extraño en la casa, te extraño en la calle Y cuando trabajo te sigo extrañando Tanto que sin ti La vida es un veneno que me mata Si no te tengo Dos años contigo y ahora me quieres abandonar Dos años vividos que yo quisiera recuperar Te extraño tanto que perderte me hace daño Te extraño tanto que yo aceptaría tu engaño 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 Gracias por ver el video.